Un homenaje a Pink Conde Catalina Laó, con carencia de plata Y se adora el amor Con la calle encendida se escucha un tambor Con la calle encendida caramba se escucha un tambor Y entre miles de caras se ve a Catalina Laó con su danzón Catalina Laó, Catalina Laó Oye, con carencia de plata Y se adora el amor La verbena ya está empezando En el pueblo se perdi la emoción Y en la calle un que se yo que se coja De Catalina Laó con su danzón Catalina Laó, Catalina Laó Juega, juega Para que baile la negra Catalina Catalina Laó, Catalina Laó Ay, Catalina sí, que baila caballero Tira pasillo siempre de rubero Catalina Laó, Catalina Laó Baila bonito, baila mi sol Con sentimiento y corazón Catalina Laó, Catalina Laó Juega, juega Juega, juega Catalina Laó, Catalina Laó Mira, mira, mira Baila el compa de la tumba y el bongo Y yo como bailaba siempre gozo con ella No me dejen que yo baile con Catalina Porque me sofoco y me vuelvo loco Oye, si Catalina no baila conmigo Me sube en una mata de coco El himno de Guido de Melena, el señor Pancho Amado ¡Ahí! ¡Ahí! Catalina, la O Catalina, la O Catalina bailándolo y zumba Catalina, la O Catalina, la O Oye, Catalina, quiero decir sí, sí Porque tú bailas bonito Como sonero bueno te felicito Catalina, la O Catalina, la O Catalina baila pa' aquí, pa' allá Nadie la aguanta Sigue gozando mamá ¡Qué negra, qué negra! ¡Está loca, está loca! ¡Ahí va lo tuyo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!